con nuestras noticias flash porque continuamos con la información esta noche pues comenzamos señores pésimos pésimos números del delantero ecuatoriano iván edu en su club es increíble el rendimiento de iván edu con la selección está a años luz del rendimiento de iván edu con su club hablamos de un jugador que juega o de 10 o de extremo hoy nos hemos sentado a mirar un poco porque estamos viendo que de los 10 partidos que lleva en polonia no ha marcado entonces nos hemos tomado la libertad de mirar un poco los datos de las últimas temporadas de iván y calculando las últimas cuatro temporadas de iván edu entre segunda división primera red y segunda división otra vez ahora fue en la brada y mietle étnica iván edu lleva en las últimas cuatro temporadas jugados 88 partidos y sólo ha marcado cuatro goles con sus clubes así que los números de iván edu me invitan mucho al optimismo con sus clubes al menos con la selección el rendimiento es muy bueno el rendimiento de iván es buenísimo con la selección del rendimiento con el club no muestra ningún tipo de crecimiento al revés al revés porque la pasada temporada en primera red con el fue labrara sólo marcó dos goles y uno de ellos fue de penalti así que los números de iván no acompañan y cuando los números no acompañan el jugador no avanza empiezan a contratarle en clubes de más de atrás o sea en vez de por ejemplo si juega ahora en segunda si tú no como delantero si no haces goles en segunda no te ficha un equipo de primera para que te fiche un equipo de primera tienes que haber hecho buenos números en segunda entonces si no haces buenos números en segunda no vas a acabar en primera esto funciona así hablamos sobre todo cuando se trata de un delantero porque mayormente tu aportación es cuántos pases das pases de gol das y cuántos y cuántos goles haces pero si vienes de hacer cuatro goles en cuatro temporadas habiendo jugado 88 partidos es que no estás creciendo por eso si miramos la carrera de iván en esos cuatro años ha salido de ser jugador de segunda división de españa a jugar a jugar en primera red en españa no pudo conseguir otro equipo de segunda división cuando desciende fue en la brada continúa con fue en la brada en primera red y ahora ha ido a una segunda división como la de polonia que no está a la altura de la segunda división que ya estuvo en su momento pero sigue habiendo temporada e iván edu puede revertir la situación si hay alguien que creemos que puede revertir la situación es iván edu porque sabemos que es un luchador nato y tal vez pueda mejorar estas estas cifras pues continuamos otro jugador del que no tenemos buenas noticias es santiago en m la situación de santiago en m y el disco sigue embarullado porque por una parte hemos descubierto hoy que santiago en m ya no sigue ya no le sigue a al disco en las redes sociales o sea a este club santiago en m ya no le sigue por otra parte por otra parte el disco tampoco le sigue a santiago en m a diario hoy pero cuando miramos las apps de fútbol santiago en m sigue circulando como jugador del disco cuando miramos la plantilla del disco santiago en m sigue circulando como jugador del disco pero el disco ha jugado un partido oficial esta semana y no está santiago en m no le hemos visto en la pretemporada con el disco entonces algo pasa entre santiago en m y su club algo está pasando tal como decimos ya ni siquiera sigue a su club y su club tampoco le sigue en las redes sociales así que algo algo está pasando con santiago en m pues el que ha vuelto a jugar de titular esta semana con el alessandria es oscar si afa oscar si afa se mantiene titular ojo oscar si afa es de los jugadores ecuatorianos que están en buena categoría esta temporada en la tercera división de italia como es como la primera red de españa porque la alessandria está en tercera división oscar si afa lleva ya tres goles esta temporada y bueno es muy titular con el alessandria vamos a ver cuánto puede aportar oscar si afa durante esta temporada con el alessandria continuamos otro jugador que no ha perdido su puesto una vez volver de de la copa de áfrica es saúl coco 6,9 saúl coco 6,9 la puntuación de esta semana a pesar de que las palmas empató su partido saúl coco ha acabado con un 6,9 imagínense la puntuación con la que ha acabado saúl coco que vuelve a jugar de titular otra vez continuamos porque quien ha vuelto a pasar otra jornada sin minutos porque no tiene minutos desde que volvió es jose machín desde que jose machín volvió de la copa de áfrica el monza no ha contado con él era de esperar sí porque si no eras titular si si no eras titular con tu club y vas un mes fuera del club para jugar la copa de áfrica mucho más difícil lo vas a tener a la vuelta y esta es la situación que está pasando jose machín a día de hoy continuamos con la información porque alex balboa vive una vida paralela a la de jose machín alex balboa tampoco está teniendo minutos en el huesca desde que volvió desde que volvió de la selección o sea desde que volvió de la copa de áfrica no está teniendo minutos desde que volvió antes no entraba ni en la convocatoria ahora ha empezado a entrar en la convocatoria pero no ha tenido minutos alex balboa continuamos porque otro que ha perdido la titular la titularidad porque llegó para ser titular empezó de titular ha tenido la titularidad pero sí que va va entrando en los partidos de sergio tiene que sabemos que hace poco cambió de club fue al estado de rens en francia jugó de titular en algún partido pero hasta ahora no ha vuelto a ser titular pero eso sí no está siendo el típico titular el típico suplente que no 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 le dejan entrar el que también ha vuelto a tener minutos el que ha vuelto a tener minutos esta semana es dorian que tampoco estaba teniendo mucho protagonismo con la cultural leonesa en los últimos partidos pues dorian entró en el 58 tuvo minutos con la cultural leonesa se le sigue resistiendo los goles está está en esta temporada porque dorian sólo lleva un gol sigue teniendo un gol esta temporada la primera red o puede ser por falta de oportunidades o puede ser porque le queda grande pero no está siendo el dorian del año pasado con con el leganés b que hizo muy buenos números bueno quinta titularidad de luis mi lado el jugador de moda el jugador ecuatoriano que ha pasado de jugar en tercera división a ser titular indiscutible en en la primera división de portugal porque saben que luis mi comenzó la temporada con el sporting de braga ve en la segunda en la tercera división de portugal pues el moreirense lo ficha para para su primer equipo y desde que lo ficharon está jugando de titular indiscutible bueno hasta ahora no ha marcado en los cinco goles que en primera división tampoco ha dado una asistencia de gol pero luis mi se mantiene arriba así que mucho cuidado podría ser uno de los convocados para para michael en 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 los próximos partidos pues hemos encontrado buscando información que el jugador ecuatoriano charles hondo en el último partido con su club jugó de central ojo a pesar de que michael realmente no le utiliza a charles de lateral sino de extremo de vez en cuando de carilero hemos encontrado que con el hander fils charles hondo a jugo de central zurdo en una defensa de 4 si ni siquiera era una defensa de 3 una defensa de 4 charles hondo ha jugado de central vamos a ver cuánto puede dar charles hondo en eso pues basilio socoliche no está teniendo todos los minutos posible que que debería tener esa temporada porque basilio socoliche también estaba entrando en los esquemas de juan micha pero lo que estamos viendo es que la premier league cap es una competición como la sub 19 de los clubes de inglaterra no se juega regularmente se va jugando con grandes parones se juega como 23 partidos se para como un mes de hecho socoliche sólo lleva tres partidos jugados esta temporada y ha marcado un gol pues en la situación de basilio lleno socoliche en inglaterra pues continuamos porque manuel sapunga ha vuelto a ser titular esta semana con el el polo con city pues el portero ha perdido su imbatibilidad que solía ser lo que le caracterizaba pero mantiene su titularidad debajo de los palos de él el polo con city así que no es nada sencillo como lo hemos estado viendo en los últimos partidos ir a la copa de áfrica pasar tanto tiempo fuera a volver y volver a ser titular con tu club yo creo que una de las suertes que también ha tenido manuel sapunga es que la liga de suráfrica como se paró por la copa de áfrica y de ecuatoral fue eliminado antes que suráfrica entonces pudo volver entrenar con el club porque cuando suráfrica es eliminado semanas después es cuando se reanuda la liga de suráfrica y manuel sapunga ha podido continuar donde lo dejó o sea titular indiscutible en el polo con city continuamos porque tenemos más noticias jem davis jem davis ha vuelto a jugar de titular con el yocetense esta semana jem davis ha vuelto a jugar de titular lleva ya cinco goles esta temporada el delantero ecuatoriano del yocetense vamos a ver siempre en sus en cada temporada suele estar entre los seis y los ocho goles vamos a ver cuánto puede hacer en esta temporada el que también es titular indiscutible con su club es esteban obián esteban obián vuelve a jugar de titular con el fútbol club arjes de la segunda división de rumanía esteban acabó con una puntuación de 6,9 cuidado cuidado porque esteban se ha ganado la titularidad en el arjes y eso se está notando en el campo pues otro lateral ecuatoriano que lo está haciendo otro lateral ecuatoriano que lo está haciendo bien con su club es michel obono con el can viralet pues michel obono ha jugado su partido número 16 de esta temporada en este pasado fin de semana así que michel obono como siempre siempre titularísimo en el can viralet y siempre con muy buenos números de hecho hasta de lateral lleva un gol esta temporada pues nuestros jugadores en moldavia pues esta semana se ha jugado los cuartos de final de la copa de moldavia donde feden yema ha jugado de titular feden yema jugó de titular pero de lateral derecho realmente feden yema no juega de extremo en moldavia en el fútbol club alti feden yema juega mayormente de lateral así que ahí es donde ha vuelto a jugar pero luis enrique ni jugó ni estuvo convocado lo que significa que la recuperación del jugador del defensa ecuatoriano no es total a día de hoy porque luis enrique suele ser titular indiscutible o al menos estar en la banquilla continuamos porque el que también ha vuelto a la convocatoria pero no ha jugado es pedro obián el jugador ecuatoriano sigue metiéndose en lo que es el equipo porque desde que se recuperó de su lesión hemos hablado con el entorno del jugador nos dice que el jugador ya está con el equipo ya va convocado como podemos ver pero que todavía no está al cien por ciento pero el sasuelo al tener un nuevo entrenador queremos creer que todos comienzan desde cero aunque tú vengas de una lesión queremos creer que pero pudiera tener oportunidades antes de que se acabe la temporada pues bien ahí continuamos porque el que ha jugado esa temporada es janic huila ha dejado atrás todos los problemas hasta ahora no hay resolución del caso janic pero el linares fútbol club sigue contando con janic huila janic huila ha vuelto a jugar de titular esta semana ha vuelto a jugar de titular esta semana en un centro del campo como doble pivote y janic huila vuelve a jugar de doble pivote en el en el linares lo que significa que el jugador ecuatoriano no está siendo afectado tanto por todo ese tema que le rodea pues continuamos porque pablo ganet partido desde el banquillo esta semana pablo ganet no ha sido titular esta semana pero pablo ganet no es un suplente que suela que que suele quedar sin minutos de hecho ha entrado en el partido continuamos porque se volvió a la titularidad con el intercity ya saben que una vez que volvió de guinea la pasada semana jugó con el intercity pero no jugó de titular emilio nzue pero esta semana se ha vuelto a jugar de titular con el intercity más noticias porque según estamos viendo noela también ha vuelto a tener minutos con el numancia aunque entró en el 86 el jugador no llevaba minutos desde que volvió de la copa de áfrica pero al menos ha vuelto a tener la oportunidad de jugar unos cuatro minutos más el añadido pues noela en el 86 con el numancia eh mala semana para basilion don pues el jugador que no jugaba con eh universitaria de crayoba desde hacía varios meses eh se lesiona o se queda fuera de la convocatoria el que ahora le está quitando el puesto basilio juega de titular en el partido que hacía bastante que no jugaba entonces acaba con una roja directa en el partido así que no ha sido una buena semana para volver o para intentar volver al equipo continuamos porque eh Néstor Senra ha marcado su primer gol con el Real Avilés el defensa ecuatoriano lateral diestro de la selección que ha estado en esta copa de áfrica aunque no tuvo minutos volvió con el Real Avilés ha vuelto a la titularidad lo está jugando todo absolutamente todo entonces eh pues eh 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 Néstor Senra eh ha marcado su primer gol esta semana pues tenemos los dos primeros convocados que les hemos dado esta que les hemos dado hoy eh tenemos a Meseguel y a Cristian Ebea estamos hablando de dos laterales diestros que irán a disputar la misma posición en la selección bueno Ebea también te puede jugar de carilero y y y por qué no usarle de extremo pero el que te es más estático ahí es eh Meseguel aunque a Meseguel también le hemos visto jugar de carilero en ocasiones en el en el agarre pues son dos de los jugadores con más minutos esta temporada con más partidos de hecho Meseguel lleva 28 partidos jugados en esta temporada mientras eh Cristian Ebea lleva 22 partidos jugados en esta temporada eh Cristian Ebea está en tercera red con el Sporting mientras Meseguel está en segunda red con el agarre así que los dos jugadores que ya conocemos que van a estar en la lista de Michal no son jugadores que sean suplentes en sus equipos sino más bien jugadores con bastantes oportunidades en en sus equipos pues eh Lorenz Uñiga se gana la titular la titularidad en el Madrid en el Real Madrid Fútbol Club desde que llegó en enero lo está jugando absolutamente todo lo está jugando eh todo Lorenz Uñiga vamos a ver hasta qué punto eh este jugador le puede interesar de verdad a la a la selección o a Juan Michal entonces continuamos porque el que se ha quedado fuera de la convocatoria esta semana es Gael Joel Gael Acogo no ha estado en la convocatoria del Albacete esta semana así que eh el jugador del Cano Sport que todos creíamos que su adaptación en Europa sería sencilla porque veíamos su sistema de juego su estilo de juego no lo está teniendo tan tan sencillo pero si está bien de salud Gael ojo eh no duden con que pudiéramos ver a Gael en 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 esa convocatoria de Michal en esos partidos podríamos ver a Gael porque es uno de los jugadores que pueden aportar mucho ahí en el centro del campo pues continuamos porque evocó en el fútbol club Utiel tampoco está recuperando sus números de la pasada temporada de Boco que estaba haciendo muy buenos números bueno tanto buenos no porque hizo ocho goles la pasada temporada y en esta lleva tan solo cuatro goles en 22 partidos no está teniendo eh la misma efectividad que la pasada temporada pero vamos a ver qué es lo que puede hacer Moisés Boco en el fútbol no está contando con él de hecho tampoco ha aparecido esta semana en la convocatoria del sub 19 de la Sampdoria entonces la situación de Hugo Vila es un poco preocupante porque normalmente Hugo Vila ya iba convocado con eh con la Sampdoria primer equipo para la segunda división de Italia a todos los partidos pero desde que volvió de la Copa de África como que Andrea Pirlo no cuenta mucho con Hugo Vila el defensa eh ecuatorianiano pues continuamos porque el que se mantiene de titular cuando ha comenzado la liga su liga es Carlos Acapó las dos jornadas que ya se ha jugado en la MLS que es la Major League Shocker la liga de 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 Estados Unidos Carlos Acapó se ha mantenido de titular en estos dos partidos pues esta noticia sí que es sorprendente el equipo de Vicoro ha sido eliminado de la Confederación de la de la Copa de la Confederación de la CAF eh pero ojo a ese dato Vicoro ha jugado de lateral izquierdo lateral izquierdo es lo que es la posición en la que le han utilizado a Vicoro en ese partido y según hemos podido ver no ha suspendido eh en la puntuación así que mucho cuidado con la nueva posición de Vicoro si era una posición accidental y momentánea puede ser vamos a ver qué es lo que pasará a partir de a partir de los próximos partidos si a Vicoro se le sigue utilizando en esa posición así que eh es eso hasta aquí llegamos con el fútbol masculino y vamos a tocar un poco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!